El Gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El que no tiene luz, el que no tiene electricidad, el que no tiene agua, el que no tiene seguridad, el que no tiene futuro Es el que está protestando contra este Gobierno de delincuentes, de la peor ralea Esta es la pandilla de estafadores y de saqueadores más grande que ha tenido el país Desde el descubrimiento de estas tierras hasta esta fecha Y no vamos a permitir, repito, que nos quiten nuestro derecho constitucional De revocar a este Gobierno de bandidos Podrán golpearnos, podrán matarnos, podrán hacer lo que sea Podrán rodearnos con un cerco de militares cobardes y de policías bandidos Que no se atreven a reprimir a Lampa, sino a reprimir la democracia Esto que ha referido hoy Julio De la actuación del General Zavarse Que fue también ayer el encargado de reprimir la manifestación de ayer Para siempre exigir nuestro derecho constitucional de revocar Fue el que hoy, una vez que los diputados tenían permiso de acceder No solamente no les permitió acceder, sino que los puso a la orden de los colectivos ¡Qué vergüenza de Guardia Nacional defendiendo a Lampa en vez de defender la Constitución! Y esos oficiales están marcados Dejémonos de tonterías y de seguir desparramando Frases neutras frente a unas Fuerzas Armadas que se han convertido en un asco ¡En un asco! Que no defienden la Constitución Que no defienden las leyes Que no defienden los derechos del pueblo Sino que defienden los derechos de un gobierno corrupto De los grupos colectivos violentos ¿Por qué no mueven una paja Ante la alta oficialidad Señalada Pública y notoriamente Como incurso en delitos de narcotráfico En delitos de corrupción En haber saqueado el dinero público Para que los venezolanos no tengan alimento ¿Dónde están esos militares? ¿Es que creen que nos van a asustar? ¿Que nos van a amedrentar? Esto es una vergüenza Y vamos a hacer la denuncia públicamente Basta de alcahuetería Y de seguir hablando el lenguaje neutral Lo dijimos una y otra vez Las Fuerzas Armadas son corresponsables De todos los delitos que está cometiendo Nicolás Maduro y su pandilla Así como corresponsables son Los siete bandidos que están en la sala constitucional Del Tribunal Supremo de Justicia Basta de seguir hablando el lenguaje ambivalente Y vamos a ir donde sea Vamos a ir donde sea A ejercer nuestro derecho De denunciar esta desgracia Esta inaudita desgracia Que está acabando con Venezuela Referéndum revocatorio ya Este año para salir de estos aportes Nosotros somos gente de paz Pero que se entienda El diálogo no tiene nada que ver Con nuestro referéndum revocatorio Nuestro referéndum revocatorio Va adelante con y sin diálogo Porque nosotros no aceptamos Condicionamientos de ningún tipo Para ejercer nuestro derecho constitucional Y cuando se dialogue Si es que se dialoga Va a ser en público y en altavoz Este no es un diálogo en cuarto oscuro Para que el gobierno nos contamine Y nos diga Que estamos haciendo arreglos de trascienda Y no es transigible Ni transable Ni negociable El derecho de los venezolanos De salir Este año De este gobierno De ladrones De corrompidos Mediante el ejercicio De nuestro referéndum revocatorio Este año 2016 No el 17 No el 18 Ya 2016 Porque hemos cumplido Con todos los requisitos Que no pueden ser burlados Ni negados Por la actuación De las cuatro comadres Cuatro señoras Que están incurriendo En delitos continuados Y que son los culpables De estos crímenes Que se están cometiendo Contra el pueblo venezolano ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!